El Ministerio de Salud de la mano del buen gobierno sandinista llevó a cabo una feria de lactancia materna, en el cual se unieron centros de salud de distintos municipios y hospitales de la capital. A nivel mundial se celebra del 1 al 7 de agosto la Semana de la Lactancia Materna, con el objetivo de promover todos los beneficios que la lactancia materna trae para la mamá, pero también y sobre todo para el bebé. Es importante recalcar que como Ministerio de Salud y como gobierno de reconciliación y unidad nacional tenemos un lema para este año de esta campaña de promoción de la lactancia materna, y es con la revolución la lactancia y trabajar es posible. Resaltaron que es importante respetar el derecho a su descanso de maternidad de un aproximado de 8 semanas. Esto que indica que como gobierno y parte del convenio colectivo que se han establecido en las instituciones, se respeta el derecho a la mujer que trabaja, que se le da su hora de lactancia materna, que también ese derecho que después del parto de tener un seguro, un tiempo para que pase con su niño los primeros 40 días de vida del niño, que se le garantiza esa licencia de permiso para que pueda compartir y promover también esa lactancia materna, además de otros beneficios que tienen las mujeres trabajadoras que se encuentran embarazadas y son puérperas, como por ejemplo el vaso de leche. Son parte de los beneficios que se han logrado gracias a nuestro gobierno y que es un beneficio y un derecho que la mujer trabajadora de las instituciones tiene. Les informó Maximiliano Torres